Algo que es muy chévere, a ver si me ayuda a cantarlo Y como dice Si me quieres es punto a tu lado Y me tienes buscando tu aire y mi cama Esta vez el dolor ha tocado a mi puerta Esta noche es amarga y sin pensar tu ausencia Y me tienes buscando tu estrés que me da mal Y como dice Si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y como dice Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y si me quieres es punto a tu lado Y son mi hija esta noche, la brisa acudida Podrías entrar en mis ángeles de mi mente Pocos de días, como en el cielo Porque la vida es otra simple Y como dice La vida recibe, te amo Y solamente llamé para decirle que espero Simplemente pensé que espería me despierto ¡Eso es lo que me pasen de nueva! ¡Eso es lo que me pasen de nueva! ¡Eso es lo que me pasen de nueva! Solamente ya me quiero decirte que amo Solamente ya me quiero decirte que extraño Simplemente no sé que sé que estaba despierta Lo que todo me olvidó, no me olvidé de la noche Vamos con las barrigas, barriga, barriga, carcina, eh Así nos vamos a todos, barriga, 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 barriga